Ya se sabe de alguna manera qué pasó, pero no se sabe por qué. Y todavía, cada vez que nos vamos enterando de algún detalle, parece más increíble la historia. Y la situación de algunos de ellos en estas horas, además, se complica. Se dan nuevas indagatorias, ampliación de indagatorias en esta causa, que todavía es un dilema, por los motivos. ¿A qué llevó esta locura por el asesinato del funcionario Yadón, del diputado Olivares? Hasta el momento es poco lo que se sabe, y la única versión es la que establecieron los implicados. No significa que sea la que va a quedar definitivamente si el juez, la fiscal del caso, lo que valoran es que se haya atrapado los presuntos implicados y que la prueba, el arma homicida, según establecieron las pericias, es la que se utilizó en el ataque y la encontrada en el domicilio de uno de los implicados. Así que ahora resta conocer el móvil, la causa de esta locura, pero por el momento ya está declarando Jesús Fernández, el dueño del vehículo, el que aparece en imágenes, y quien ya dijo en una declaración anterior que quien disparó fue Navarro Cadiz. Navarro Cadiz, como bien saben, está detenido en Uruguay a la espera de la extracción que puede darse esta semana. La Policía Federal y la Policía de la Ciudad, que son las dos fuerzas que están desarrollando la investigación, más lo que pudo hacer la Policía de Entre Ríos y también la Policía Uruguaya, vos sabés que tienen todos la sensación de que aquí hubo evidentemente algo planificado, no creen en la casualidad, y además están convencidos que hay una estrategia de todos los abogados que están defendiendo a los gitanos, de plantear la inimputabilidad de ir en búsqueda del artículo 34 del Código Penal por una cuestión de que estaban consumiendo drogas, de que estaban consumiendo alcohol, de que pueda haber algún tipo de problema psiquiátrico. Y por otro lado, la Policía también tiene la idea de que están esperando el resultado de las pericias y por otro lado, que venga el extraditado para ver qué dice y en base a eso irse acomodando. Faltan una serie de pruebas y sobre todo la declaración de Navarro Cadiz. Por un lado, la División Rastros de Policía Federal, vos Nacho lo sabrás precisar con mucho más detalle, pero entiendo que falta aportar justamente las pruebas, las huellas de dactilares encontradas en el arma, esta calibre 40, en el vehículo, cuestiones de ADN que se han encontrado en el vehículo Bento, que fue de donde partieron los disparos. Bueno, todo eso va a ayudar seguramente a cerrar un poco más la investigación y determinar, en caso de que no lo reconozca, quién o si fue más de un tirador. Hasta el momento, el señalado es Navarro Cadiz, que está en Uruguay y a quien se le ha encontrado el arma en su domicilio. Sí, hay una cuestión práctica, Sergio, que está demorando un poco toda la situación, que tiene que ver con la pericia tecnológica. La pericia tecnológica lo que hace básicamente es hacer un copiado perfecto del teléfono celular. Lo explicábamos ayer a la tarde. Los teléfonos celulares son como si fueran un iceberg. Lo que nosotros observamos a la simple vista es la parte que está por arriba de la superficie y lo que borramos y todo el resto de los elementos está sumergido en el agua. Acá pasa lo mismo con el agravante de que son iPhone. El iPhone es mucho más difícil, es un aparato de alta tecnología que tiene una encriptación y eso ha perjudicado un poco los tiempos porque, bueno, la idea aquí de los investigadores es que en los 36 billares, en ese famoso bar de la Avenida de Mayo, empezó a escribirse esta historia. Sí. Estaban todos juntos, dice que consumieron petacas de whisky, que también hubo drogas, que hubo una reunión, que se terminó el alcohol, que algunos se fueron, que algunos se quedaron. Y la gran pregunta, quizás, Sergio, vos que venís siguiendo las indagatorias desde el otro día es, ¿por qué se detuvieron ahí, en ese lugar del Congreso, detrás de un micro, como si estuvieran escondidos y esperando la ciudad de alguien? Hasta el momento eso no está establecido. La justicia hizo una suerte de compilado cronológico a partir de las imágenes justamente que aportó Policía Federal y Policía de la Ciudad. Y sí se reconstruye todo desde la madrugada, donde esta dirección, donde Nacho daba cuenta, con esta reunión, donde estaban consumiendo drogas y alcohol, hasta poco antes, unos minutos poco antes de que ellos frenaran detrás de este colectivo, ahí en plaza de los dos congresos. Pero sí, está cronológicamente establecido, pero justamente los minutos previos tal vez ayuden a saber si hubo planificación o no. Y luego, parece burdo, ¿no?, la forma en que tuvo el desenlace esto, digo, una torpeza, un descuido, dejar el arma utilizada en el domicilio, el vehículo con la patente al descubierto y diciendo un vehículo propio, es decir, fácilmente identificable y lo que permitió detener a los implicados. Bueno, parecía burdo, por eso todavía no termina de encajar si esto realmente fue algo planificado, cómo, por quién y el por qué, o fue consecuencia del descontrol generado por el consumo de alcohol y de droga, ¿no? Hay algo muy, muy grave que se dieron cuenta en las últimas horas. La imagen que a todos nos quedó registrada es cuando el hombre más corpulento, el gitano Fernández, sale como desorientado de adentro del auto. Bueno, han descubierto dos cosas. La desorientación es bastante lógica porque que un arma de alto calibre, de alto poder de fuego, una .40, te den una serie de disparos a metros de tu cara con el aturdimiento correspondiente y además con todos los elementos de la deflagración pasándote por enfrente de la cara, estoy hablando de la pólvora, estoy hablando de los gránulos, estoy hablando del tatuaje, estoy hablando de todos esos tipos de elementos que evidentemente le pasaron al gitano por aquí y por eso se baja aturdido, pero lo que más llama la atención es la actitud de Navarro Cádiz. ¿Por qué? Porque la Policía Federal ya lo tiene registrado, Sergio, saliendo del auto, sacando el cargador, sacando balas y además juntando los cartuchos y tirándolos de manera adrede, a propósito, tratándolos de como hacer pasar desapercibidos en la calle y que se pierdan en el medio de la suciedad. Y esto de ocultarlo los cestos, ¿no? Y eso de ocultarlo no es una actitud de alguien que no tiene premeditación, sino que habla de cierta organización. Los investigadores lo que de alguna manera sienten, están conformes en cuanto a que han podido dar con los implicados. Más allá del móvil que no está establecido, que es importante, obviamente, saber el por qué, sobre todo para darle alguna explicación a las familias de las víctimas, de por qué esta locura. Los investigadores están conformes en cuanto a asegurar la prueba y no te diría que es un caso ya resuelto porque falta el tema de la motivación y demás. Y hasta podría aparecer tal vez algún otro implicado si es que hubo una planificación previa. Pero lo que ya la justicia entiende es que esto ya de alguna manera se va resolviendo con los detenidos que son los que tuvieron participación, ya sea teniendo algún rol en el encubrimiento, en la autoría, en la participación del doble homicidio. Y luego avanzará con la motivación de que lo llevó a hacer esto. Acá lo que está de telón de fondo es cuál es la calificación penal del delito. ¿Por qué? Porque lo hablábamos ayer por la tarde. Acá lo que se va a discutir es quiénes son los autores, quién es el coautor que tiene la misma pena que el autor y quiénes son los encubridores. Es decir, quienes no estuvieron en la escena pero conocen perfectamente lo que hizo y pueden colaborar en bloquear la investigación judicial. ¿Por qué? Porque acá hay tres delitos básicos. El primero, que lo conversábamos cuando empezábamos esta salida, es el artículo 34 buscando la inimputabilidad. Con el tema de la droga, con el tema del alcohol, con el tema de una persona desequilibrada psicológicamente. Después está la posibilidad, Sergio, también del homicidio culposo agravado. Es decir, una grave negligencia que le da la posibilidad de una pena de dos a seis años de prisión. Pero lo que no quieren los abogados, lo que van a pelear a muerte en tribunales, va a ser justamente el homicidio agravado, que es el artículo 80 del código, donde ahí estamos en lo que marcaba muy bien Sergio. Hubo premeditación, es un agravante. Uso de arma, es otro agravante. Alevosía, es otro agravante. Ensañamiento por la multiplicidad de tiros, 13, hay ensañamiento. Bueno, eso es lo que están peleando los abogados aquí en los tribunales. Y me decía una fuente muy importante de la policía, que es muy común en esta historia donde aparecen gitanos involucrados, descargar las culpas en uno y proteger al grupo. ¿Será esa la estrategia otra vez acá? Y eso es lo que se está tratando de ver.